Y es los días que detienen los venezolanos en resistencia activa. Recordemos estas personas que están protestando para que no se realice la Asamblea Nacional Constituyente. Precisamente, no nada más en Venezuela, hay pronunciamientos, también en Estados Unidos, específicamente en Washington. Se está realizando el día de hoy una sesión del Congreso del Instituto para el Liderazgo Hispano. Cuenta con la participación del ex congresista Lincoln Díaz-Balart, también del senador Robert Menéndez, del senador Marco Rubio, de la congresista Ileana Rosletinen, del congresista Mario Díaz-Balart y de Carlos Curbelo. Ahí los ven en las fotografías en representación de Venezuela. Está Carlos Vecchio, exiliado político, pero también representante de la Mesa de la Unidad Democrática y dirigente de Voluntad Popular. En esta sesión es un foro que específicamente lleva por nombre Libertad y Democracia para Venezuela. Se han, ya han tomado la palabra, Lincoln Díaz-Balart dijo en nuestros tiempos, es simplemente inaceptable que los regímenes que masacran a su pueblo permanezcan en el poder. Por su parte, el senador Bob Menéndez aseguró que este fin de semana la gente de Venezuela demostró al mundo que no se rendirán. Debemos demostrarles que tampoco nos rendiremos. Lo ven ustedes allí. Marco Rubio, el senador republicano, no se trata de intervenir en los asuntos internos de Venezuela, sino de apoyar a su pueblo. Es fácil venir hoy y poner tweets, pero es más difícil tomar medidas en la lucha por sus derechos. La congresista Ileana Rosletinen, demasiado tiempo la gente de Venezuela ha estado suplicando por la democracia y mucho tiempo el régimen los ha ignorado. Lo dijo en este foro. Nos solidarizamos con la gente de Venezuela, pero tenemos que presionar a todos para que avancen y hagan lo correcto. El congresista Carlos Curbelo, por su parte, dijo, ahora tenemos un gobierno que está dispuesto a actuar por la causa venezolana. También se estaba hablando sobre las sanciones que han sido advertidas por parte del presidente Trump en contra de funcionarios venezolanos si se avanza en esta protesta de la constituyente. Vamos a escuchar qué dijo en español Carlos Vecchio cuando tomó su derecho a la palabra en este foro por la libertad y democracia en Venezuela. Hola, 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 hola. Nada de lo que hemos hecho nosotros en la posibilidad de los presos políticos hubieras sido posible sin ustedes. Lo que nosotros somos hoy se lo debemos en nuestro país. Y deberíamos hacer todo lo que tengamos que hacer para ayudar a los programas venezolanos a establecer la democracia. Así que me siento orgulloso de ustedes de agarrar y de agarrar encuentro este tema en el corazón del Congreso Norteamericano. Benji. ¡Gracias! El agradecimiento que hacía hace tan solo minutos Carlos Vecchio, quien es vicepresidente internacional de Voluntad Popular en el exilio, en este foro, su participación tomando la palabra Venezuela. El tema de la crisis que está afrontando la ciudadanía en este país es de interés internacional. De hecho, para la tarde del día de hoy en el Senado de Estados Unidos se va a realizar también en el subcomité hemisférico occidental un foro. El colapso del Estado de Derecho en Venezuela, lo que Estados Unidos y la comunidad internacional pueden hacer para restablecer la democracia. Esto como parte del programa de la subcomisión sobre el hemisferio occidental, delincuencia transnacional, seguridad civil, democracia, derechos humanos y asuntos mundiales de la mujer. Estará participando a las 4.15 de la tarde el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Recordemos, el senador Marco Rubio es el presidente de esta subcomisión. Nosotros vamos a estar precisamente muy pendientes para llevarles las incidencias de esta actividad. Vamos a conectarnos de inmediato al canal del Estado venezolano. Habla el ministro de la Defensa, Padrino López. Centros educativos a destruir las ciudades, los medios, los bienes públicos, privados. Lo rechazamos por completo. Yo llamo al pueblo de Venezuela a la Censapés para que este próximo 30 de julio el pueblo de Venezuela y todos sus derechos asista a los centros de votación a ejercer su derecho sagrado al sufragio. Más en una elección donde el poder lo va a tener precisamente el pueblo en su condición de originario, de soberano, para ejercicio de una asamblea nacional constituyente que va a representar y que tiene el fin ulterior de buscar la paz y el institucimiento entre los venezolanos. Yo he traído aquí un comunicado que nos vamos a permitir leer todos estos hermanos y hermanos que nos acompañan del Estado Mayor Superior ampliado en nuestra Fuerza Nacional Univariada para todo el pueblo de Venezuela. Fijar la posición firme, sostenida de nuestros derechos de ser independientes, libres, sobejantes. Tomando las palabras del presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Univariada ayer en el Consejo de Defensa de la Nación, no estamos dispuestos, lo decimos una vez más, no estamos dispuestos a acelerar en nuestras, nuestro derecho legítimo de ser libres, independientes y soberanos. No estamos dispuestos a acelerar. Nos van a conseguir, así como nos están bien, firmes, en la constitucionalidad, en la institucionalidad, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a todas las instituciones, a todas las personas. Así nos van a conseguir a la Fuerza Armada, a todos los soldados y soldados de nuestra nueva institución. Voy a proceder a leer el comunicado que hemos preparado para Venezuela y para el mundo. La Fuerza Armada Nacional Univariada rechaza categóricamente los actos injerencistas de una alianza de gobiernos que de manera confabulada y sistemática operan en contra de la soberanía de la Nación. Muy especialmente repugnian, con la mayor firmeza posible, las nefastas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en un acto de afrenta a la independencia nacional, ha osado adelantar de modo viril y desmesurado al pueblo venezolano. Con imponer rápidas y fuertes acciones económicas, si el gobierno de Venezuela procede con la Asamblea Nacional, constituyente el próximo treinta de julio. Afirmación comarca y vil, que representa una desgracia de prohibición en los asuntos internos del país, con la cual se viola el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos, como es costumbre por parte del imperialismo norteamericano. Así mismo, deplora el infarto comunicado del Departamento de Estado, cuya forma y contenido representa la negación absoluta de normas elementales de diplomacia y una patética demostración de improvisación. También consideren insólitas las declaraciones de la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Ollerín, quien asumiendo una actitud sumisa a los intereses financieros y comerciales de la ente extremista que hoy gobierna los Estados Unidos y basándose en un evento propagandístico convocado por partidos de exposición venezolana al margen de la legalidad institucional, insta a suspender la Asamblea Nacional Constituyente, ignorando la naturaleza jurídica y orinaria popular de este proceso, del cual se llevó a cabo un ensayo electoral el pasado 16 de julio, con una extraordinaria participación del pueblo que quiso ser invisibilizada por los medios de comunicación nacionales alineados con las grandes corporaciones mediáticas a nivel internacional. De igual modo, resulta indignante la evidente parcialización y las nefastas amenazas de estas funcionarias. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estricto apego a la misión asignada en la Carta Magna y su irreductible compromiso de realidad, censura las aberrantes ofensas contra el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante que, así como a todos sus conciudadanos, en tal sentido, reitera el carácter legítimo de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, acción que busca el diálogo para la convivencia y preservación de la paz. Por ello, los soldados y soldadas de la patria, el próximo 30 de julio, se desplegarán a donar villano del territorio nacional, cumpliendo la orden de operaciones república 2017 para garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto por parte de todas y todos los venezolanos. Venezuela no se somete a los decimios ni órdenes de ningún gobierno o potencia franquera. En tal sentido, la institución castrense ratifica su carácter antiimperialista y llama a los hombres y mujeres a cerrar firmas y permanecer firmes en nuestras condiciones patrióticas. La verdad es que el país entero evaluará y analizará adecuadamente las intenciones oscuras de estas bienes declaraciones y fiel a las predicciones libertarias que nos negaron Bolívar, Sabora y Chávez, defenderemos la dignidad, soberanía e independencia nacional, dando solución a los problemas que nos afectan en el marco de las leyes y el entendimiento que siempre nos ha caracterizado. Parafraseando al libertador Simón Bolívar, en su carta enviada a John Irving, un 7 de octubre de 1818, podemos afirmar hoy, aquí en Venezuela. Lo mismo es para Venezuela combatir a un imperio que al mundo entero, sino que al mundo la ofende. ¡Chau! El ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ratificando el apoyo de la Fuerza Armada Nacional a la Asamblea Nacional Constituyente, también refiriéndose a las posibles sanciones que serán anunciadas o que pudieran ser anunciadas por el gobierno del presidente Donald Trump en contra de algunos funcionarios, precisamente del gobierno de Nicolás Maduro. decía, Venezuela no se somete a los designios de ninguna potencia mundial, tampoco al parecer a los más de 7.600.000 venezolanos que el pasado domingo 16 de julio participaron para rechazar la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente. También lo hizo a través de una columna de opinión que fue publicada en The New York Times y también en el país de España. El músico venezolano Dudamel, Rafael Dudamel, vamos a leer parte de lo que escribió una Venezuela, Gustavo Dudamel, una Venezuela democrática para todos. Me siento en la obligación de defender los valores democráticos fundamentales, evitando que la sangre de nuestros compatriotas continúe siendo derramada. Son días cruciales para el presente y futuro de Venezuela. Mi país vive momentos oscuros y complicados recorriendo un peligroso camino que nos lleva inevitablemente a la ruptura de nuestras más profundas tradiciones republicanas. Nos encontramos en una bifurcación de tal importancia que todos los ciudadanos tenemos el deber de hacer aquello que esté a nuestro alcance para superar la situación actual. Al igual que muchos otros venezolanos, me siento en la obligación personal de ayudar en la más importante tarea del presente, defender los valores democráticos fundamentales, evitando así que la sangre de nuestros compatriotas continúe siendo derramada. Como director de orquesta, he aprendido que nuestra sociedad, al igual que una orquesta sinfónica, está formada por un gran número de personas, todas ellas diferentes, singulares e irreductibles. Todas ellas son sus propias ideas, convicciones y visiones del mundo. Esta maravillosa diversidad conlleva a que en la política, al igual que en la música, no existan las verdades absolutas y que para prosperar como sociedades, al igual que para alcanzar la excelencia musical, debamos crear un marco de referencia común en el que todas las individualidades se sientan incluidas más allá de sus diferencias. Un marco de referencia que contribuye a evitar el ruido y la cacofonía del desencuentro, permitiendo afinar un acuerdo que desde la pluralidad y las divergencias logre alcanzar una armonía política y social. Parte de esta opinión que ha publicado tanto el país de España como de New York Times, de parte de Gustavo Dudamel, este famoso reconocido músico, director de orquestas venezolano. Resulta que mientras todo esto ocurre a nivel mundial, pues en Venezuela amanecieron las calles trancadas nuevamente por las personas que quieren un cambio en esta nación. Vamos a ver imágenes. Esto es en la avenida Francisco de Miranda a la altura de Chacao, en la ciudad de Caracas. Amanecieron nuevamente con escombros, con barricadas. Las personas están en las calles desde tempranas horas de la mañana. Aquí vemos también en Chacao, han escrito especies de grafitis en la vía, han colocado tierra y palos, ahí los vemos madera, precisamente para obstruir el paso. Entendemos que sí se dan negociaciones entre las personas que están realizando este tipo de trancas y quienes deban acceder precisamente a sus viviendas o tengan algún tipo de emergencia o trabajen en algún centro de salud en esa localidad. Es lo que está ocurriendo a esta hora, en vísperas de que la oposición venezolana, recordemos el día de hoy, tiene un importante acto. Van a firmar el acuerdo de gobernabilidad como parte de esta agenda que ellos han presentado al país luego de los resultados del pasado domingo 16 de julio, en el cual al menos 7.600.000 venezolanos rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes. El acto ya debería estar por comenzar en Venezuela y vamos a llevarles a ustedes todas las incidencias por aquí, por TV Venezuela. Por lo pronto, sigan conectados a nuestra programación.